El silencio de consolación ¿Qué vamos a encontrarnos cuando abramos el silencio de consolación? ¿Qué tipo de historia cuentas? Pues, si lo resumimos, vamos a encontrar una historia dramática por un lado, pero por otro lado tierna. Es la historia que cuenta la protagonista. La protagonista es una joven que nació en la provincia de Jaén, en un pueblo muy pequeño, muy humilde, y que 20 años después, cuando ya está instalada en Valencia, pues empieza a contar su historia a modo de memorias, de todo lo que le ha ido ocurriendo, que por una parte se han cumplido todos sus sueños, todo lo que ella anhelaba para cuando llega aquí a Valencia, pero por otra parte, pues también la vida le ha castigado con dramas, con tragedias y con problemas, y eso es lo que ella, en cierto modo, tiene acumulado en su interior y va poco a poco desarrollando a través de la novela, desde el principio de la novela. Es la historia de una vida, podríamos decir. Sí, la historia de una vida, contada en 20 años aproximadamente, pues eso, desde que decide ella abandonar su pueblo natal, su pueblo pequeño de Jaén, y se traslada a Valencia, con la idea de estudiar y trabajar al mismo tiempo, para poder pagarse los estudios, y bueno, va contando pues todo lo que le va ocurriendo, todo lo que admira, fiestas que ella no conoce, como pueden ser las fallas, por ejemplo, la Navidad, que se desarrolla de una forma muy diferente a como ella la conocía en su pueblo, y otro tipo de festejos, y junto con eso, pues las vivencias que ella va acumulando en la casa donde está trabajando, y todos los pormenores que le van surgiendo. En el proceso de creación de la novela, imagino que irás tomando como fuente de inspiración opciones, paisajes que tienes cerca, que tienes a mano. Sí, la protagonista nació en el año 60, la he datado en el año 60, en el año 75, cuando empieza la historia, tiene 15 años, que coincide con la muerte de Franco, y entonces, ella no lo vive eso directamente, pero sí que vive los principios de la democracia, cuando ya está en Valencia, entonces, eso por una parte es un paisaje histórico, que junto con el paisaje de la ciudad, pues se va alternando. ¿No es tu primera novela? No, no es tu primera. Y de hecho tienes algunas novelas que han tenido éxitos en los lugares más recónditos. Sí, la anterior se han descargado en formato electrónico, pues Estados Unidos, México, creo, Argentina, Colombia también, varios éxitos. Y esto, aunque te venga de lugares tan, en principio, lejanos a tu lugar de residencia, al lugar donde trabajas, etc., imagino que también dará ánimos para seguir, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Yo cuando entré, pues hace dos o tres meses y vi las descargas que se habían producido, aparte de todos los correos que a través del Facebook me llegan, y que admiran la novela y la narrativa y tal, pues eso te satisface mucho, por supuesto. Y de esa manera, estas fuerzas se traducirán también en nuevas creaciones. ¿Qué tienes ahora preparado? Pues dos novelas... Que puedas adelantar, claro. Sí, dos novelas anteriores mías, que fue El Romano y El Códice de María Magdalena, que fue la última. Son dos novelas históricas, temática histórico-religiosa. Tengo en mente una tercera, también de temática histórico-religiosa, que tenía por título Valentín, y para formar una trilogía. De momento no creo que haga más. También tengo en mente otra tercera de otra trilogía de suspense gótico. La primera novela era, a ver, a la memoria, El Último Conde. La anterior, que aún no está publicada, que la he acabado muy recientemente, se llama El Escarabeo. Y la tercera no tiene nombre todavía. También tengo en mente para formar una trilogía gótica. Una trilogía gótica que empecé a escribir a raíz de que a los 16-17 años me leyera todo lo de Poe, todo lo de Lovercraft, y me interesara por la novela gótica y de este tipo. Que no es mala inspiración, en absoluto. No es mala inspiración, no. Pues Sergio, hay... José Manuel. José Manuel Pedros. El silencio de consolación, que está publicado por OLE Libros. Gracias por habernos lo presentado y habernos acercado un poquito más su temática. Muchas gracias. Pues de nada, a vosotros, muy encantado. Gracias. 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 Gracias.